¿Qué pasa con el puente del Arroyo Grande? Uno de los laterales del puente y se habría precipitado lo que vendría a ser el acceso antiguo al Hotel Aracur. Ya en el lugar se encuentran con un paciente, o sea el único ocupante del vehículo, el conductor, que presentaba lesiones de diferente desconsideración. Y bueno, producto del mismo impacto que fue realmente muy fuerte, en virtud de que prácticamente todo lo que vendría a ser la baranda peatonal del puente se encontraba en lo que era el frente del vehículo. Y había algunos trozos remanentes de esa baranda dentro del habitáculo del vehículo. ¿Esta persona estaba lucia, digamos, estaba consciente o no, o tuvieron que asistirla, digamos, en un estado de inconsciencia? En primera instancia estaba obviamente en un estado de, decir, de alteración, suponemos producto, decir, de la misma falta por ahí de oxigenación al cerebro. O sea, no podemos determinar que sí estaba consciente, no estaba muy ubicado. Obviamente se aquejaba muchísimo de dolores en todo el cuerpo directamente. Fue realmente un impacto muy fuerte. A pesar de que, bueno, en uno de los momentos uno de los chicos cuando logra interrogarlo manifiesta que venía con el cinturón de seguridad. Y también, bueno, encontramos que todos los dispositivos de seguridad pasiva, la totalidad de los airbags fueron activados en el mismo impacto. El problema es que estos dispositivos se activan por única vez y obviamente el vehículo al seguir trayectoria ya no se cuenta con esa protección dentro del habitáculo. ¿Estos hierros de la baranda se incrustaron e ingresaron dentro del habitáculo de la unidad? Sí, sí. Uno más o menos de unos 70 centímetros se encontraba en el medio del habitáculo. Podemos suponer que a lo mejor pudo haber impactado, pero no se incrustaron en el cuerpo del paciente, como por ahí estaban diciendo. ¡Gracias!